Hola a todos y bienvenidos a este canal, al canal de Dezam. Hemos ido al cine a ver Shazam, la furia de los dioses, así que hoy vamos a comentaros las partes positivas y negativas de esta película y no os voy a destripar el final, no os voy a destripar la película, tranquilos, no va a haber spoiler, y os quiero decir que en la descripción de este vídeo os voy a dejar el enlace para que vosotros pues os podréis beneficiar y ver esta película de forma gratuita, así que estar atentos a la descripción de este vídeo porque el enlace que os voy a dejar es para que en vuestras casas podáis disfrutar de esta película del universo DC y lo que os quiero decir es que esta película tiene dos escenas post créditos. La primera escena post créditos aparece justo pues después de que nos vengan los nombres principales de los actores que aparecen en esta cinta, nos aparecerá pues el guionista, el director y pasado esto aparece la primera escena post créditos en la que bueno vemos al protagonista de Shazam y aparecen otro tipo de personas y da la sensación de que bueno vaya a aparecer otra película del universo DC, no vaya a ser una película pues de un protagonista como sea Aquaman o Flash, da la sensación como que nos estamos otra vez entrando en una especie de Liga de la Justicia o quizás como vimos en el pasado a Robbie que bueno interpreta a Harley Quinn vale y hacía aves de presa pues da esa sensación que nos vamos a encontrar con algún grupo no sé si de superhéroes, de villanos pero algo nos tiene preparado DC y la segunda escena post créditos la verdad que dura poquito vale tenéis que ver todos los créditos y al acabar los créditos aparecerá esta escena que dura un minuto y poquitos segundos y efectivamente sigue dando la sensación de que DC algo está planeando pero algo a nivel que vamos a ver yo diría que muchos superhéroes o muchos villanos pero a mí me da la sensación de que se vaya a juntar mucha peña Dicho esto no voy a hacer spoiler la propia Gal Gadot ya lo anunció en su cuenta se filtró en internet la gente ha comentado de ello os tengo que decir que efectivamente es verdad que aparece Wonder Woman en esta película ya veréis pues lo que vaya a hacer Wonder Woman aquí a mí el papel me ha gustado la verdad esta película es de superhéroes hay momentos de comedia momentos de acción pero también hay algún momento como de tristeza de drama y menos mal que nos aparece Wonder Woman porque lo que hace es ser la linda del pastel a ese momento pues como de pena de tristeza ella le da alegría le da vitalidad y esta película tengo que decir que recomiendo que la veáis porque aunque sea de acción hay momentos divertidos hay momentos cómicos vamos a decir hay algún que otro chascarrillo y a mí hay un momento que me ha recordado pues la verdad a Chenoa porque me ha recordado a la cantante Chenoa bueno pues a mí el momento que me ha recordado a esta cantante ha sido que Sazan a un personaje le dice cuando tú vas yo vuelvo de ahí lo cual me hace cierta referencia a la canción de Chenoa cuando tú vas tengo que decir que la película sí que me ha gustado esta película pues de acción y aventura ya he dicho que hay partes de comedia y partes como tristes pero también me llama la atención que de forma subliminal nos han metido una especie como de promoción o de anuncio de una marca de golosinas la gente adulta lo vamos a notar enseguida los niños pequeños igual no lo notan tanto y se les pasa por alto quiero recordar que esta película se ha estrenado el 17 de marzo de 2023 y pues la edad recomendada para ver esta película es a partir de los 12 años esta película tengo que decir que me gusta mucho en la grabación los exteriores que han utilizado los planos que vemos en la película pues como empiezas a ver desde lejos una ciudad y empiezan a acercar el plano a que lo veas más de cerca aunque esta película sea de DC hay apartados pues que ciertos superhéroes hacen cosas y me hace recordar a un personaje de Marvel concretamente a Doctor Extraño cuando mueve las manos y mueve un poco el universo me hacía recordar al Doctor Extraño la película la recomiendo si totalmente la he disfrutado mogollón así que tenéis que verla además pues nos aparecen monstruos nos aparecen seres como mitológicos fantasiosos me gusta mucho aparte como he dicho los exteriores los planos que nos muestran en esta película también está muy bien aparte de planos de lejos y planos por el cielo pues vamos a decir los escenarios por los que los protagonistas y los actores secundarios también vale los personajes que aparecen en general en la película por donde caminan por donde pasan está muy bien hecho algo que me ha llamado mucho la atención son los efectos especiales con el cariño y delicadeza que lo han tratado la verdad que la película me ha parecido genial esta película es la secuela de Shazam vale que Shazam era la primera película bueno pues esta es la segunda película que nos traen de este superhéroe que bueno como se veía en la primera porque ser un niño y cuando decía la palabra Shazam se transformaba en adulto volvemos a ver al mago lo cual me gusta mucho vemos uno pues de los temas que trata esta película es el hecho del amor y la familia lo importante que es la familia para este personaje para este protagonista y también bueno pues aparte la familia y el estar todos codo con codo y quererse mucho también se ve lo que es vivir apartado ser huérfano estar en casas de acogida nos da ese mensaje y la verdad que a mí sí que me ha gustado la película no se me hace para nada larga tengo que decir que el quien distribuye esta película pues es warner bros y bueno ahora os voy a poner ahí para que veáis todo el reparto el reparto ahí veis pues a Zachary a ser Jack Rachel Adam Ross en fin todo el reparto os va apareciendo por ahí la música corre a cargo de Christopher Beck la fotografía de Julia Pados el montaje Mitchell Allen que la verdad ha sido un auténtico trabajazo he disfrutado mucho esta película y ha sido muy bien montada cada una de las escenas la producción corre a cargo de Peter Safran y Geoff Jones el guión corre a cargo de Henry Gaiden y Chris Morgan esta película ha sido dirigida por David Sander y la verdad que bueno esta familia de héroes adolescentes lo que sí nos muestran antes de que la veamos y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar pues es que luchan contra las hijas de Atlas y en esta película pues vamos a ver cosas de la mitología griega y vemos una serie de escenas que parecen pues surrealistas fantasiosas que es impresionante la verdad o sea la película mola muchísimo lo que son los efectos especiales creo que son brutales y dignos de un premio y tengo que decir también pues bueno ya dije la distribución anteriormente ahora voy a deciros que la productora vale que las compañías que lo producen pues son New Line Cinema, DC Films, The Safran Company y Steven Bach Productions y el presupuesto de esta película oscilaba entre los 100 y 125 millones de dólares se espera en este 2023 que de DC vayan a aparecer dos películas más que vaya a ser Flash y la segunda entrega de Aquaman yo la verdad que tengo ganas de verlas y me muero de ganas por ver las escenas postgritos que nos traigan por si tenga algo que ver con una siguiente entrega de Shazam y ya se había adelantado a últimos 2022 vale en estas navidades que no iba a haber una tercera entrega de Gal Gadot es decir una tercera entrega dedicada solamente a Wonder Woman entonces verme aquí a Wonder Woman esta película pues bueno aunque no haya salido una tercera entrega de ella como protagonista y que toda la película vaya en torno a ella bueno pues verla hacer aquí un cameo una pequeña escenita la verdad que que ha sentado bien y es un gusto os tengo que decir que esta película aunque se haya gastado mucho dinero de presupuesto lo van a recaudar con creces van a sacar un beneficio brutal porque los cines las salas de cine han estado repletos se han estado agotando las entradas y la verdad que la película lo vale es una superproducción el país en el que se ha hecho pues es Estados Unidos en este año 2023 y sí que os recomiendo ver esta cinta porque a mí me ha parecido una cinta espectacular y creo que aunque sea para a partir de 12 años le da recomendada para verla si va un niño de 8 años no va a tener miedo tampoco un adulto la va a ver y la va a disfrutar así que hacer caso a la descripción de este vídeo porque os voy a dejar el enlace para que podáis ver la película si os gusta lo que os gusta lo que os he dicho pues darle like suscribiros al canal porque voy a traer mucho contenido nuevo dioses y humanos aprenden a vivir en paz utiliza el poder de Zeus con cabeza compartir este vídeo y bueno os tengo que decir que podéis escribirme en los comentarios pues cualquier cosa sobre la película lo que queráis podéis comentar así que esto ha sido todo por hoy la forma de que vayáis a poder ver esta película os tengo que decir que va a ser sin virus así que la vais a poder ver tranquilamente y si queréis que os comente alguna serie o película pues podéis decírmelo y lo intentaré hacer lo más pronto posible yo lo llevaría a cabo así que esto ha sido todo por hoy disfrutar de Shazam la furia de los dioses y nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más contenido hasta otra chicos adiós